Chicos, alcohólicos. Malagresida. ¿Quién? Cuérdate solo. Vamos a hacer tope. Estamos con los cortones. Estás malo de todo, pues. Estás malo del corazón porque se te casó la güera. Sí. Ya tengo otra. Entonces, ¿qué te apura? Tengo la coco. Ay, chula, dije. Ay, ahí ves. ¿Cómo te dice? Ay, Dios, pues, yo sé, dame la paleta. ¿Cómo te dice? Ay, chula, demasiado, pero... Ay, ahí ves. Ay, jalo, quizás. Están besitos, ya. Ahí está. Tienes una paleta. Tienes una paleta. Y ahí vas tú a llevarle paleta. Es mucho que eso se compuso. Se compuso. Me aparto. Imagina, nada más. Entonces, ¿cuántos pesos es? Él quiere ganar dinero con su sueño. ¿Qué? Está loco, güey. ¿Puedo que lo sé? Está feo, cabrón. ¿Quién está feo? Milamor. Es como un changuito. Me dejen siempre en el caporal. ¿Eh? Me dejen que hay un caro, güey. ¿Qué vas a traer? Una coca, ya. ¿Pa' qué? Tu almilla. ¿Estás almilla? No. ¿Vas a seguir bebiendo? La güey está bien preciosa. ¿Eh? La güey está de 20 años. Ay, joder. Ya en caso, mi nombre es la güey. Ay, hijos. Puta, madre. Güey, payaso. Mentira. Ay, también. Sí, por eso no es pedo. La güey, ¿eh? Tú.